hola mi nombre es jose antonio zarano el trabajo como analista de sistemas una empresa que proporciona soluciones tecnológicas en entornos en eulin vamos a ver hoy el uso de dos tecnologías de dos lenguajes de etiquetas que se incorporan a nuestra página web dinámica jsp dentro de la tecnología java enterprise edition para proporcionar versatilidad y potencia a la hora de mostrar e interactuar con diferentes objetos estos dos lenguajes específicos son expresión lenguaje y java server estándar está librar y a continuación veremos las características principales y finalmente vamos a ver un ejemplo en código para que veáis como simplemente en que podemos sacar partido de esta tecnología expresión lenguaje se utiliza directamente en nuestra página web jsp no necesitamos ningún tipo de declaración específica esto quiere decir que no tenemos que añadir ningún tipo de librería ni especificar ningún tipo de tag en el inicio de nuestra página web jsp para hacer uso de las etiquetas especiales que nos proporciona expresión lenguaje para acceder y manipular la información permite mostrar variables o atributos ya sean de objetos compartidos en la aplicación o ya sean variables que estén compartidas en los diferentes alcances de los objetos implícitos de nuestra aplicación recordemos request application y sesión proporciona una serie de operadores aritméticos y lógicos para poder directamente sin tener que incorporar ningún tipo de código java ofrecer resultados de evaluación sobre los nuestros datos y nos permite iterar sobre objetos de tipo lista de tipo array para ello tendremos que apoyarnos en la tecnología jstl para el uso de jstl si tenemos que incorporar una librería un jar a directorio web lib de nuestro proyecto y definir un tag al principio de nuestra página jsp para referenciar la llamada a esa a esa librería está compuesto de cuatro categorías principales core xml sql y fmt core es la más utilizada y proporciona el acceso directo a los datos y permite iterar con objetos xml se utiliza para el acceso y para el trabajo con ficheros xml sql permite las consultas directas a base de datos aunque no lo recomiendo ya que incumpliríamos el patrón de diseño modelo vista controlador para ello es mejor utilizar un serlet que se encargue de hacer el acceso a través de nuestras clases de acceso a la base de datos y compartir con la vista los objetos en los diferentes alcances fmt se encarga de formatear cadenas de cadenas de texto y formatear fecha nos ayuda con eso y con la internalización con la incorporación de diferentes idiomas jstl como decíamos antes al contrario que es presión lengua y si nos permite iterar sobre listas sobre array de objetos vamos a ver este proyecto donde se ejemplifican el uso de estas dos de estas dos tecnologías de todo el lenguaje hemos ejecutado este proyecto de ejemplo nos muestra esta página web de inicio vamos a ver el navegador y vamos a empezar por ver cómo expression language se encarga de imprimir los atributos que están compartidos a través de objetos o a través de objetos implícitos de la propia aplicación vamos a pulsar en el link para ver los diferentes alcances de los diferentes atributos aquí tenemos un atributo clave compartido en el alcance de request otro compartido en el alcance de sesión y otro compartido en el alcance de aplicación son atributos simples simplemente los estamos imprimiendo y quiero que veáis qué es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es compartir a través de un server en el index ha llamado un server que ha inicializado una serie de atributos quiero enseñaroslo ese server ha sido llamado desde el index mediante el método doget accediendo por una url ha inicializado una serie de atributos en los diferentes alcances de la aplicación aquí lo tenéis el alcance de request sesión y aplicación aplicación sesión y request y estamos compartiendo con esta vista cada este atributo y estos dos están compartidos en la aplicación y la sesión y la vista lo único que está haciendo es acceder a un atributo directo de esos objetos compartidos como veis estamos imprimiéndolo directamente no hace falta ningún script de ningún código java directamente con la almohadilla y la llave accedemos a esos atributos esto facilita mucho el diseño de nuestra página dinámica por otro lado los conjuntos de operadores que nos proporciona special language nos permiten hacer operaciones aritméticas como por ejemplo operaciones de suma multiplicación recta y directamente mostrar en nuestro jsp el resultado vemos el código que estamos ejemplificando esto es la impresión en html y directamente estamos utilizando con expression language el mismo la misma sintaxis que anteriormente para acceder a una variable pero estamos operando directamente con con números realizando operaciones aritméticas lo veis los diferentes tipos de uso vamos con el ejemplo de operadores lógico aquí tenemos la evaluación en truco de los diferentes cuestiones de las diferentes comparaciones básicas que se están presentando en este código vamos a ver el código para que veáis que lo que está pasando esta es la impresión en html y aquí estamos directamente accediendo con el misma sintaxis y estamos introduciendo con expression language la evaluación una comparación básica y en pantalla nos mostrará directamente el resultado esto se intercambia en tiempo de renderización en tiempo de ejecución en el código html directamente por la impresión en pantalla que estáis viendo bien como veis expression language nos ayuda a hacer más dinámica y más flexible el diseño de nuestra página web jsp que podemos hacer con jstl como decíamos tenemos una serie de librerías a nuestra disposición la más la más utilizada es jstl core tag y vamos a ver el ejemplo de ejecución de algunas de ellas como veis el tag out imprime utiliza la misma sintaxis que podríamos utilizar con java para imprimir en pantalla directamente el valor de ese atributo esto es lo que está escrito en código y lo que estáis viendo es esto en cache permite evaluar si existe algún error en el bloque de código como veis captura cualquier tipo de error y si en una división por cero se produce algún error estamos utilizando lo estamos apoyando en otra en otro jstl para poder imprimirlo el cache lo está capturando y con el if estamos imprimiéndolo más adelante veremos el uso del if aquí tenéis el import con import podemos importar la obtención de una variable desde una url remota como veis estamos accediendo a la variable var la estamos analizando la variable conte la estamos inicializando con el contenido de esta url y a continuación la estamos imprimiendo esa url contiene esta cadena de texto si la pegáis en vuestro navegador podréis ver qué es lo que eso tiene for if es un bucle es similar al uso de un bucle for especificamos el inicio y el fin y apoyándonos en otro de los tags estamos imprimiendo su resultado el tag set se utiliza para establecer el valor de una variable aquí estamos estableciendo y luego estamos imprimiéndolo y por último tenemos y sus estructuras para poder controlar el flujo de la aplicación directamente sin incorporar código java utilizando jstl aquí tenemos en la sintaxis de ir y aquí tenemos cómo se utiliza sus es muy parecido al uso de un switchkey de java vamos a elegir la condición al principio y una condición por defecto mediante otherwise y los diferentes webs especifica las diferentes keys de la aplicación este sería el default un switchkey bueno nos vamos a aquí tener el ejemplo para que pronuncien en él quiero que veáis cómo se utiliza cómo estamos mezclando jstl con expression language y el resto es jstl mediante este bloque de código estamos teniendo la evaluación la impresión del resultado bien pues con estas dos tecnologías vamos a poder construir página web mucho más flexible mucho más dinámica y vamos a poder ofrecer a nuestros usuarios un comportamiento mucho más flexible y mucho más potente en nuestra aplicación web sin complicarnos utilizando código java dentro de script de o dentro de nuestro código html muchas gracias si os ha gustado este vídeo luego suscribáis a nuestro canal de youtube